bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial mi nombre es miguel vela y estás en el canal de el tío tech en esta oportunidad les voy a enseñar dos funciones muy interesantes que acaban de salir recientemente en whatsapp así que ahí vamos y no se muevan bien lo que les quería mostrar ahora es una nueva función donde vamos a poder elegir de qué contacto queremos que se guarden las imágenes de qué contacto o directamente de un grupo queremos que nosotros descargue automáticamente y guarde automáticamente las imágenes o los archivos multimedia que se envían tanto al grupo o tanto al contacto en este caso yo tengo que abierto whatsapp bueno ya lo están apreciando y voy a acceder a cualquier grupo o ustedes pueden acceder también a cualquier contacto ok yo voy a acceder al grupo corredores ahí está lo único que vamos a hacer es acceder acá al perfil y acá tenemos la nueva opción de la cual estoy hablando que dice visibilidad de archivos multimedia lo único que tenemos que hacer es dar un toque acá y acá nos aparece tres opciones no default sí y no acá lo que quiere decir bueno es en inglés bueno les traduce busco dice quieres mostrar en la galería de tu teléfono los archivos multimedia nuevos que descargues desde este chat si ustedes le activan en la opción si todos los archivos todos los archivos multimedia fotos y vídeos que se envíen directamente a este grupo se los va a descargar de manera automática que todos los archivos multimedia si ustedes bueno activamos la opción no no se va a descargar nada de lo que se envíe a este grupo ok eso quiere decir bueno yo en mi caso yo lo bajar que no porque por ahora por ahora no me interesa es descargar ninguna imagen ningún vídeo que se envíen a este grupo que yo le voy a dar le voy a dar en ok y con esto como pueden observar ya vamos a tener más control con las fotos que aparecen en nuestra galería que tanto podemos configurar para que no salga ninguna foto o personalizar como le estamos haciendo ahora eso vendría a ser la primera función voy a retroceder esto y ahora si vamos con la segunda función bien la segunda función lo podemos encontrar acá en los tres puntos accedemos acá y luego nos vamos a ajustes ok y vamos a seleccionar la opción que dice acá chats damos un toque acá y acá ya podemos observar esta nueva función que dice visibilidad de archivos multimedia que mostrar archivos multimedia en galería lo que hace básicamente esta función es ocultar los archivos multimedia que recibimos del whatsapp de la galería ok si lo dejamos activado te va a seguir saliendo las imágenes cada vez que que accedes a ese chat tanto de contacto o de grupo no si lo desactivamos obviamente ya no te va a seguir saliendo las imágenes bien como pueden ver es una opción muy simple pero muchas veces también nosotros queremos hacer este tipo de cosas bien amigos conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima no se olviden de suscribirse al canal del tío techo i